Hola amigos y amigas jardineros, tras el parón veraniego aquí estamos de nuevo, listos para comenzar una nueva temporada de vídeos sobre cerveza. Estas vacaciones hemos estado parados en lo digital, pero muy activos en la búsqueda y creación de contenidos, así que tenemos mogollón de material que iremos grabando y subiendo aquí. Recuerda que si eres uno de los más de 10.000 seguidores que tenemos en redes sociales como Facebook o Twitter, que me niego a llamarlo X, y aún no te has suscrito a nuestro canal, pues es buen momento para hacerlo. Y si ya lo has hecho, pues activa la campanita para no perderte nada de lo que vamos a ir publicando y de lo que hoy haré unos pequeños adelantos. Coge el sitio y una buena cerveza. Bueno, pues aquí estamos, otro vídeo más, en este proyecto de YouTube que da continuidad a lo que en 2011 empezó como un blog escrito por tres amigos cerveceros. Como bien sabéis y no seguís, tenemos este canal abierto desde hace 10 años, pero subíamos material de manera muy esporádica. Los vídeos de las catas extremas, la sección de cine y cerveza y poco más. Pero el curso pasado empezamos a crear vídeos en este formato, donde yo os cuento cosas sobre cerveza como si fuese un youtuber moderno de esos. Y ha tenido buena acogida. Así que esta segunda temporada, la 2023-24, tenemos planeado mucho material que os iremos dando semanalmente. Por ejemplo, de mi viaje a Alemania este verano sacaré unos cuantos vídeos. En la próxima entrega, por ejemplo, os hablaré de Bayern Stefaner, que es nada menos la cervecería más antigua del mundo. En ese sitio llevan elaborando cerveza desde el año 1040. ¡Eso es casi un milenio! Y eso se nota en sus cervezas, ya que sus recetas son excepcionales. Pero por si fuera poco, también tienen en su currículum tener una universidad cervecera y ser una empresa pública perteneciente al estado de Baviera. ¿No suena súper interesante? Pero ojo, que también hemos visitado una cervecera que empezó en el año 1050. Con lo cual, no es la cervecería más antigua del mundo, por sólo 10 años, pero sí que es la cervecería monástica más antigua. Y sí, también os hablaremos de Beltenburger. Y dando continuidad al vídeo que hicimos explicando lo que es la Malta, que es uno de los que más éxito van teniendo, contaremos cómo ha sido la visita a una de las malterías más conocidas, Weyermann. Pero que se le he parecido a Weyermann, si queréis pronunciarlo mejor. No te lo pierdas, que es una cosa que no se suele ver. Además, y por no enrollarme mucho ahora, haremos vídeo de otras visitas como la de Hofbräu, H.B. en Múnich, o a Slenkerla, en Bamberg. Pero no sólo hablaremos de Alemania, claro. También habrá vídeos sobre cerveceras españolas. Por ejemplo, en breve saldrá al mercado Bruxa, la ganadora de la décima edición de nuestro concurso Home Brewer, que se elaboró en Dugals, como ya os contamos el año pasado en un vídeo. Y también, por supuesto, presentaremos la edición de este año, que será la undécima. Todos los que hagáis cerveza en casa, estad atentos. Además, dentro de poco lanzaremos también una asociación, bajo el paraguas del jardín, para favorecer a los consumidores de cerveza. Habrá campañas, descuentos, proyectos comunes... Otra cosa en la que participar. Y, por supuesto, en esta nueva temporada habrá vídeos divulgativos o de opinión. Por ejemplo, contando las diferencias y semejanzas entre los diversos estilos de cerveza de trigo que se encuentran en el mercado. O explicando por qué están de moda las cervezas cada vez más turbias, desde las hipas hasta las lagers más comerciales. Además de tratar temas relacionados con la salud, como la relación entre cerveza y el ácido úrico o la diabetes. También sobre aspectos de marketing que nos resultan curiosos. En plan, el significado de los colores para identificar estilos de cerveza. Vamos, que tenemos muchos temas que iré tratando directamente de tú a tú, contigo, desde aquí, mi despacho, a tu pantalla. Que, por cierto, he cambiado un poco el enfoque y el orden. Y así grabaré los vídeos esta temporada. ¿Qué te parece? ¿Te gusta más o menos? Así tengo un poco más de hueco para, por ejemplo, beberme cervezas. Como esta, que he elegido porque ha sido la que más veces he bebido durante este verano. Solo un poco, también he de reconocerlo, por encima de su hermana 942. Y es que la leyenda de Douglass es una de mis cervezas favoritas. Una bitter española, uno de mis estilos preferidos. Un poco subidita, pero con el equilibrio perfecto. Y tú, ¿cuál es la cerveza que más has bebido este verano? Déjamelo en los comentarios, que me encantará saberlo. Y recuerda que si has visto el vídeo entero y aún no has dado un like, ni estás suscrito al canal, pues hazlo ahora, que así no te perderás la próxima vez que nos encontremos aquí, en el Jardín del Lúpulo, punto de reunión de los amantes de la cerveza. ¡Cheers!